sinusoidal. Segunda ventaja del régimen permanente y sinusoidal. ¿Por qué lo utilizamos? Segunda ventaja, por el teorema de Fourier. ¿Quién era Fourier? Fourier lo tenemos aquí, este era Joseph Fourier, era un físico y matemático francés, Fourier, físico y matemático francés, a través del teorema de, él inventó un teorema que se llamó teorema de Fourier, que ahora explicaremos en qué consiste, gracias al cual resolvió la ecuación del calor y fue el primero en documentar científicamente el efecto invernadero gracias a esta transformada de Fourier que él se inventó. Bueno, ¿en qué consiste este teorema? Este teorema lo que me dice es que si yo tengo, por ejemplo, en un circuito, una señal, una excitación que es una fuente de tensión y aquí tengo pues resistencias, bobinas, condensadores, lo que sea, bien, esta excitación puede tener una respuesta temporal que no sea una sinusoide, no tiene por qué, puede ser una respuesta temporal con formas arbitrarias, puede ser que con el tiempo, esto tenga una variación pues arbitraria, como sea. Bueno, pues Fourier lo que dijo es, o lo que descubrió, es que esto se puede poner como la suma de muchas pequeñas señales, vamos a llamarles V sub 1, más V2, más puntos suspensivos, hasta una última V sub n, bueno, lo podemos expresar, esta señal la podemos conseguir también sumando pues una pequeña señal que sea una sinusoide, otra sinusoide que varíe más rápido, otra sinusoide que varíe todavía más rápido y así sucesivamente hasta muchas sinusoides, cada una con su amplitud y su fase y su frecuencia y entonces podemos descomponer, que es lo que dice el teorema de Fourier, lo que me dice es que cualquier señal temporal, cualquiera, la podemos descomponer como suma de sinusoides de diferentes frecuencias, con las amplitudes adecuadas, con la amplitud adecuada a sub 1, a sub 2, a sub 3, con las amplitudes y las fases, esto sería entonces pues una sinusoide de la forma a sub 1 seno de omega sub 1 por t más fi sub 1, esto sería a sub 2 seno de omega 2 t más fi sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n seno de omega n t más fi sub n. En definitiva, teorema de Fourier, cualquier señal temporal o extraña o rara que sea su forma, o su variación con el tiempo, la podemos descomponer como suma de muchas sinusoides de diferentes frecuencias. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si yo tengo un circuito como este y tengo una excitación que es una señal temporal extraña, analizar esto es muy complicado, porque entonces aquí tenemos pues en la bobina y en el condensador, tenemos pues derivadas, tenemos derivadas porque la corriente, la corriente en el condensador por ejemplo, sabemos que es C por la derivada de la tensión, en el caso de la bobina sabemos que la, perdón, que la tensión en la bobina, que la tensión en la bobina pues es L por la derivada de la corriente, por lo tanto, si tenemos variaciones temporales extrañas, aquí vamos a tener que resolver derivadas con respecto al tiempo, de cosas muy extrañas. En cambio, resulta que para evitar eso, lo que podemos hacer es, como esta señal, que es la excitación, es igual a una suma de muchas sinusoides, podemos ver cuál es, si lo que nos interesa por ejemplo es la tensión en la bobina, podemos ver, pues si excitamos en lugar de con esta señal, solo con V1 tendremos una tensión en la bobina, vamos a llamarle VL1, si excitamos con V2 tendríamos una excitación, vamos a llamarle VL2, es decir, esto me produciría pues una respuesta en la bobina que sería VL1, esto me produciría una respuesta, una tensión en la bobina que sería VL2, esta sería VLN, por lo tanto, lo que podemos hacer es, si yo tengo esta excitación, la descompongo en suma de sinusoides y para cada una de estas sinusoides tengo una respuesta o una tensión en la bobina, bueno, pues cuando excito con todas estas sinusoides a la vez, es decir, con esta señal, la respuesta que tendré en la bobina es la suma de las respuestas a cada una de esas sinusoides, es decir, puedo descomponer, esto se le llama también teorema de superposición, yo puedo tener varias excitaciones y la respuesta a cada una de esas excitaciones la sumo y tendré la respuesta a todas las excitaciones cuando actúan todas a la vez. Vale, pues esta es la gracia del teorema de Fourier, cualquier señal en el tiempo, por rara que sea, la descompongo en muchas sinusoides y entonces analizo por separado, de tal manera que me voy a centrar solo en la respuesta de los circuitos ante una sola sinusoide, ante, o en las circunstancias que llamamos como régimen permanente sinusoidal, con excitaciones sinusoidales, todas de la misma pulsación, vemos las respuestas. Si la excitación no es una sinusoide, descomponemos en muchas sinusoides y vemos la respuesta a cada una de esas sinusoides por separado y luego la respuesta global será la suma de todas las respuestas. Vale, y por último, tercera cosa por la que el régimen permanente sinusoidal es interesante, el tercer motivo, lo anoto aquí, el tercer motivo es porque una vez que excitamos solo con sinusoides, pues tendríamos que hacer las derivadas solo de senos, no de funciones extrañas. Gracias al teorema de Fourier, como solo vamos a excitar con señales sinusoidales, las derivadas que vamos a tener que hacer si tenemos bobinas o condensadores son derivadas de sinusoides. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno. Bueno, al final, estas derivadas van a ser muy fáciles, ya veremos cómo de realizar, y se van a convertir las derivadas en productos o en divisiones. Vale, entonces en lugar de derivar, cuando trabajamos en régimen permanente sinusoidal y las excitaciones son solo sinusoides de una frecuencia determinada, las derivadas se convierten en multiplicaciones y divisiones, lo cual hace que sea muy sencillo de resolver. Por lo tanto, en resumen, a partir de ahora vamos a trabajar con excitaciones que sean sinusoides y en la respuesta permanente a esas sinusoides, cuando ya ha pasado un tiempo desde que esa sinusoide se ha puesto en marcha y ya tenemos la respuesta permanente. Y los motivos de trabajar en régimen permanente sinusoidal son que en circuitos lineales, cuando excitamos con un seno, todas las respuestas son también sinusoides de la misma pulsación, que si tenemos una excitación con una variación temporal extraña, podemos descomponerla en muchos senos de diferentes frecuencias y por separado ver la respuesta del circuito a cada uno de esos senos y luego que cuando trabajamos con un único señal, con una senoidal de una única frecuencia, pues entonces las derivadas con respecto al tiempo o las integrales con respecto al tiempo se convierten en multiplicaciones y divisiones y se simplifica todo mucho. Bien, y hasta aquí la introducción de este tema.